¡Estamos hartos de... Cambiemos de tema porque esta tarde hablaremos de un tema que literal es de vida o muerte. Karina Nova fue a platicar con la ciudadanía. Ellos le dijeron... ¡Estamos hartos de... ...las personas que no ceden el paso a las ambulancias y bloquean sus salidas y entradas. ¡Qué importante! ¿Qué tal amigos de El Extremo? Soy Karina Nova y queremos decirles que... ¡Estamos hartos de... ¡Que no respeten el traslado de las ambulancias! Cuando los trasladamos es porque están en condiciones graves y requieren una intervención de manera inmediata. Esta es una salida y entrada de ambulancia a las 24 horas. Además, en el trayecto de la ambulancia, los paramédicos están atendiendo al paciente por dentro de la unidad. Debe de haber el espacio suficiente para que la ambulancia maniobre, para que llegue el paciente a tiempo y podamos salvar una vida más. La gente a veces se molesta con el ruido de la sirena cuando vamos pidiéndoles que nos ceden el paso. A veces no nos ceden el paso. En muchas ocasiones, pues, nos avientan algunas monedas, nos avientan piedras. Es una agresión que de pronto la gente tiene pensando que estamos nosotros jugando. O que incluso quieren tomar ventaja del trayecto del vehículo de emergencia. Se pegan demasiado. A veces nosotros tenemos que hacer amarres de emergencia porque se cierra un auto y el vehículo que viene atrás no alcanza a frenar y en muchas ocasiones se proyectan atrás de nosotros. La falta de educación vial también pone en riesgo la vida del personal médico y los operadores de la unidad. Dependemos de la educación del conductor. Si el conductor no tiene una educación vial, si el conductor no respeta el paso de la emergencia, todos corremos peligros. Las personas que no den el paso a una ambulancia u otro vehículo de emergencia podrían recibir una multa de 10 a 20 humas. Es decir, entre aproximadamente mil y dos mil pesos tan solo en la Ciudad de México. Es muy importante que la gente sepa que todo movimiento de una unidad de emergencia o va por un paciente o tiene un paciente. Dependemos de la educación del conductor. Si es carril de un solo sentido, se recomienda que todos se dirijan a la derecha. No vean el celular. Esto evita una reacción tardía. Una vez que escuches este sonido, con tu actuar apropiado vial contribuyes a que se pueda salvar una vida. Karina Nova, al servicio de la comunidad de Al Extremo. No vean el celular.